Atención Los Ángeles, el evento de Kia Somers & O's ya llegó a Kia de Downtown LA. Aprovecha y compra increíbles ofertas con cero pagos mensuales por 5 meses. Así es, compra hoy y no haces pagos mensuales por 5 meses, más 0% de financiamiento disponible hasta por 66 meses. ¿Qué estás esperando? Visita Kia de Downtown LA hoy. Y podrías manejar el 2017 Kia Optima con cero pagos mensuales por 5 meses, más 0% de financiamiento por hasta 66 meses. Atención Los Ángeles, el evento de Kia Somers & O's ya llegó a Kia de Downtown LA. ¡Suscríbete al canal!